Marico, un bicho se me me quedo pegado en medio, weón, que hijo de perra Nah, weón, le parto el torso, lo mínimo Mañana vamos a sacar las computadoras, ¿verdad? No sé ¿Qué dijo Hensley? En algún momento de la siguiente semana O sea, la semana que viene ¡Pero no doy el pase! ¡Nosotros! ¡Soy buenísimo, Marico! ¡Soy buenísimo! ¡Soy buenísimo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué es eso? Yo quería hacer el su... Me caí ¡Wow! ¡Wow! Gracias por ver el video